El objetivo de presentar una iniciativa que vamos a desarrollar, que vamos a llevar a cabo desde el área de juventud y que consiste en una charla, coloquio, una jornada de trabajo sobre los modelos de participación juvenil. Como ya conocéis, estamos en un proceso de constitución del órgano de representación de la juventud de Linares y para eso queríamos, en primer lugar, comenzar con un proceso más bien formativo. Una jornada de trabajo donde tuviésemos información de los distintos modelos de participación y de representación de la juventud en las corporaciones municipales y queríamos conocerlo de primera mano de casos de buenas prácticas. Por eso, hemos invitado, ahora os diré quién estará presente, pero hemos invitado a representantes de distintos órganos de participación juveniles para que nos cuente cuáles son sus experiencias y cuáles son las actividades que llevan a cabo y cómo funcionan en otras ciudades y en otros municipios esos órganos de representación. Esta charla será mañana, que es día 17, en el Pósito, pero en la sala de exposiciones. Será a las cinco de la tarde y, como decía, las personas que van a estar en esa primera intervención de exposición y luego en el grupo de trabajo van a ser representantes tanto del Instituto Andaluz de la Juventud, para que nos hablen de las políticas de juventud y los modelos de participación. Estará la coordinadora provincial, que es Ana Morillo Anguita. También contaremos con la presencia de representantes del Consejo de la Juventud de Andalucía. En este caso ha confirmado José Manuel Fragoso, que es representante del Consejo. Y luego también tendremos a representantes de una mesa de juventud, que en este caso es la mesa de juventud de Puente Genil, que es una mesa de la juventud que tiene premios a nivel andaluz, tiene la bandera de Andalucía en formatos de representación y de participación juvenil. Contaremos tanto con su concejal, que es José López Serrano, como también con el técnico de juventud del área de juventud del Ayuntamiento de Puente Genil, que es Daniel Ávila. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues queremos conseguir varios objetivos. Primero, tener conocimiento de distintos modelos de participación de los jóvenes en un municipio. ¿Qué queremos también conseguir? Queremos ver qué modelo se adapta más a lo que la juventud de Linares necesita. ¿Por qué? Porque, como ya sabéis y conocéis, hemos debatido en este pleno, además, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Linares, en distintas ocasiones, cuál es el modelo más adecuado para que los jóvenes participen en la gestión municipal. Estuvimos viendo el tema del consejo. El consejo requiere un requisito mínimo, que es que haya asociaciones juveniles. Y una de las problemáticas que teníamos aquí en Linares es que las asociaciones juveniles llevan unos años que están en decadencia. Es verdad que hay menos asociaciones juveniles. Por lo tanto, como desde el grupo municipal había un compromiso firme de crear un órgano abierto a la participación juvenil, queríamos ver si el consejo era o no era el modelo. Entendemos que puede haber otro modelo y que por eso esta charla era necesaria. Por eso queríamos conseguir, en primer lugar, la información. Segundo, analizar qué modelo responde más a los intereses de los jóvenes de Linares. Y tercero, ver qué respuesta nos daban los jóvenes también en esta charla. Por eso es muy importante que los jóvenes de Linares que quieran participar en la gestión municipal, que quieran hacer aportaciones a su ayuntamiento y que quieran, de alguna manera, colaborar con las actividades de juventud, estén mañana por la tarde, a las cinco de la tarde, en la sala de exposiciones del Pósito. En la sala de exposiciones del Pósito. Porque necesitamos la respuesta de los jóvenes. Necesitamos de verdad saber que ellos quieren participar en este proyecto. Este proyecto lo vamos a hacer lo más abierto posible. Es decir, vamos a abrir a todas las personas que estén interesadas, a los mayores de 14 años, que estén interesados en participar y en que sus propuestas sean escuchadas, vamos a hacerlo lo más abierto posible. Y por eso queremos contar con todas aquellas personas y aquellos jóvenes que estén interesados y que nos hagan sus propias aportaciones.